Bien, a ver, Speed, los que estáis aquí probablemente conocéis todos la marca de Speed, pero vamos a explicar brevemente, son cinco diapositivas, un poquito a qué grupo pertenece y un poquito de historia de la marca, ¿vale? Muy rápida. En primer lugar, Speed pertenece al grupo ITW, Illinois Tool Works, y está dentro de la división de construcción. Tenemos más de seis, siete divisiones dentro del grupo, ¿vale? Es un grupo americano y como Speed hay más de 500 empresas dentro del grupo, ¿vale? Speed se creó en Francia, es un fabricante de anclajes, bueno, como ya sabéis, anclajes mecánicos, clavadoras, a gas, a batería, vamos a decir, a pólvora, y se creó en 1951 en Francia, y en el 86 ITW compró Speed, ¿de acuerdo? Como veis, en muchas camisetas nuestras pone Speed Pazlode. Pazlode es otra de la marca del grupo, que es de clavadora de gas para, sobre todo, estructuras de madera. Se creó en 1935 y ITW lo compró en el 83. Pero ya os digo que como Speed y como Pazlode hay más de 500 marcas dentro del grupo. Facturó más de 14.000 millones de dólares en 2019 y ha tenido un incremento de un 10-12% en estos últimos años. Os he comentado siete divisiones, esas son las siete divisiones que hay en ITW. Nosotros estamos en el departamento de construcción y, como veis, pues bueno, Redhead, Telematic, Ramset, en el departamento de construcción, quizás os suenen de otras divisiones, por ejemplo, marcas como Kraft, Rockol, Wins, son marcas de lo que es limpieza de coches y demás, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que hay muchísimas marcas dentro del grupo, dentro de estas siete divisiones. Hemos visto fijaciones mecánicas, químicas y soportación, son estas marcas de aquí. Marcas globales de fijación, Ramset, Ray también, que esto sería en Australia. Tenemos marcas como Curen de Conectores, PIDA, Alpine, son marcas que probablemente, si estáis en el mundo de la construcción, conozcáis. Y todas son del mismo grupo, ¿de acuerdo? Además, en el laboratorio de Francia, somos de los poquitos fabricantes que tenemos una zona donde podemos recrear movimientos sísmicos, ¿de acuerdo? Y testar nuestros anclajes mecánicos o químicos. Tenemos más de 18.000 patentes en todo el mundo. Y eso es una diapositiva que me gusta exponer, sobre todo para gente que lleve muchos años en la construcción, por ejemplo, el Speed Rock, que aún se sigue llamando Speed Rock a nuestro anclaje de expansión. Se creó en 1960 y la gente que ha hecho mucha escalada o ha trabajado en seguridad, bomberos, nos conocen mucho por este anclaje. Este anclaje es un taco de retacar, un taco hembra, y se enganchaban en la roca y sin ningún tipo de maquinaria, con un martillo, creábamos la perforación dentro de la roca con estas dientes que tiene el anclaje y luego una expansión con el martillo y nos podíamos anclarla a las rocas durante la escalada, rescates y demás. Entonces, bueno, este anclaje a nivel de anclajes nos catapultó. Y, bueno, entre otras, a nivel de clavadoras de pólvora en el 52 y toda una serie de patentes y creaciones a lo largo de los años. Luego, Speed no solo es una... porque nos conocéis siempre por la clavadora a gas. No solo tenemos clavadora a gas. Tenemos todo un departamento de ingeniería a nivel mundial, donde hacemos cálculos estructurales. Tenemos un programa de cálculo que es gratuito en la web, que podéis acceder y a nivel de ingeniería, arquitectura, se utiliza a nivel mundial. Es decir, que no solo somos clavadoras, sino que también tenemos anclajes mecánicos, químicos y fijaciones mucho más técnicas. Dicho esto, nada, deciros un poquito toda nuestra gama del catálogo, clavadora a pólvora, a gas para madera, que serían las PASLOE, fijación ligera, fijación química, de cargas altas, fijación de aislamiento, sistemas EPT... Bueno, toda una gama muy amplia del catálogo. Pero no solo somos de clavadora a gas. Tenemos muchísimos más anclajes y fijaciones. Bien, dicho esto, vamos a empezar un poquito con normativa. La idea no es hablaros solo de normativa, sino hacer un poquito ameno. Bueno, en tema del polvo. Cuando vamos a obra, hablamos siempre, en cuanto a riesgo laboral se refiere, de desprendimientos, caídas, golpes en la cabeza, lesiones oculares, cortes... Pero se habla muy poquito de inhalación de polvo. ¿De acuerdo? Y es una de las lesiones más perecederas que hay, pero no es una lesión que aparezca en el momento, sino que es una lesión que aparece a largo plazo. Bien, todo el mundo sierra, pule, corta, taladra, en obra. Cuando hacemos cualquier tipo de estas acciones, se crean en el aire partículas muy finas de polvo respirables que entran en tus pulmones y se adhieren a los alveolos pulmonares. Las personas en la industria de la construcción pueden llegar a tener enfermedades como silicosis y cáncer. Y veremos alguna más. ¿De acuerdo? Entonces, es decir, sí, llevamos siempre casco, guantes, gafas, pero tener mucho cuidado con la inhalación de polvo, porque a largo plazo puede pasar factura. ¿De acuerdo? La normativa. En enero de 2020 entró en vigor una nueva normativa, la UE 2017-2398, que es una normativa europea, y decía que la emisión permitida de polvo, ahora veremos qué tipo es de polvo, es de 0,1 miligramos en metro cúbico por día de trabajo, es decir, en ocho horas. Para que veáis luego la dimensión del 1,1, pondremos algún ejemplo. Esta normativa es más permisiva que la anterior. La anterior solo permitía 0,05, es decir, hemos permitido ahora mismo un poquito más que la normativa anterior. ¿De acuerdo? Recordad, 0,1 miligramos en metro cúbico en ocho horas. 0,1 miligramos en metro cúbico por día de trabajo. Bien, esta no se lee muy bien, pero simplemente centrarnos en las dos filas marcadas. Cuando hablamos de sílice cristalina, que sería el cuarzo, este cuarzo aparece en arena, cemento, hormigón, arcilla, cerámica, y puede provocar enfermedades como cáncer de pulmón y silicosis. Pero no solo tenemos el cuarzo, también tenemos sustancias de bajo peso molecular, como polvos, que aparecen en la aplicación de pinturas, lacas, esmaltes, soldaduras. Y este tipo de polvos puede provocar rinoconjuntivitis, asma, neumonitis, neumonías, síndrome de disfunción, fibrosis, neumopatías. Todo esto aparecerá a lo largo de los años. ¿De acuerdo? No son lesiones que aparezcan de inmediato. Estos son los dos que he destacado, pero tenemos todo un listado de materiales que durante la construcción te puedes encontrar realizando, taladrando, perforando, puliendo. Y para que veáis, un ejemplo de lo que nos encontramos en obra. Hablábamos que lo permitido, según normativa europea, era de 0,1 miligramos por metro cúbico. Cerrando, en obra, estamos creando 15 miligramos por metro cúbico, es decir, 150 veces lo permitido en ocho horas de trabajo. Perforando, hasta 2,5, es decir, 25 veces lo permitido, según normativa europea. Ranulando, puliendo, hasta 15 veces. Barriendo, cuando barremos también se levanta el polvo del suelo. Hasta 10 veces. Y luego lo que sería corte de piedra o cola moladora, hasta 200 veces lo permitido, según la Unión Europea. ¿De acuerdo? O sea, quiero decir, quizás no os hacéis una idea de lo que son los miligramos por metro cúbico, pero viendo lo que creamos nosotros en ocho horas, estamos muy por encima. Esto es en un día de trabajo. Imaginaros al mes lo que estamos inhalando. ¿De acuerdo? Bueno, es para darle a qué pensar sobre la inhalación de polvo. Porque tenemos, parece, cuando vas a una obra, parece que sí que ya tenemos bastante el tema de llevar casco, de llevar gafas, guantes, pero lo que serían mascarillas para evitar la inhalación de polvo, hoy en día, gracias al COVID quizás se consiga alguna mascarilla más, pero es difícil verlo en obra. Bien, vamos a dar soluciones, entre otras, está obviamente productos de Speed para trabajar sin polvo. Pero, en primer lugar, hablaros simplemente no de herramientas, sino de formas de trabajo. Podemos cerrar las piedras al agua, por ejemplo, para evitar la creación de polvo. Usar herramientas con dispositivo de aspiración. Tenemos un aspirador, que ahora veremos tipos de aspiradores. Acoplaríamos lo que sería la herramienta eléctrica y poder trabajar siempre con un aspirador detrás. Cortar los bloques de piedra caliza en lugar de cerrarlos. Crear siempre, asegurar siempre que haya una ventilación en obra. Realizar espacios separados de trabajo y utilizar, obviamente, los EPIs de mascarilla antipol. ¿De acuerdo? Estos son un poquitos, ya no hablando de herramientas, sino de formas de trabajo y de tener un poquito de cuidado en obra. Otra de las herramientas, obviamente, que podemos utilizar para no crear polvo sin taladrar, sería nuestra pucha, que ya conocéis. No quiero hacer mucho hincapié sobre esta herramienta. La tenemos, además, en el stand. Podéis venir a verla. Son 3 kilos, 82 kilos de potencia. Podemos disparar tanto en cerámica, como en hormigón, como en acero. Esta herramienta la conocéis y la habéis probado, probablemente, en el stand. Un huevo que hace mucho hincapié en esto. Esto sí que me gustaría hablar, que serían las clases de aspiradores que hay en el mercado. Tenemos clase L. Nosotros en el catálogo tenemos los tres modelos. Clase L, que sería para riesgo de polvo bajo, y tiene una absorción del 99%. Clase M, con un riesgo de absorción de polvo medio, con un grado de absorción del 99,9% de las partículas. Y clase H, que sería el filtro EPA, que es riesgo de polvo alto, y es un 99,99% de la cantidad de polvo que absorbe. Bien, por normativa, en espacios sin ventilación o muy alta exposición a polvo, se debe utilizar un filtro EPA, que sería el H este de aquí. ¿De acuerdo? El riesgo de polvo elevado y con un 99,99%. Este debe atrapar al menos el 99,97% de las partículas con un tamaño superior a 0,3 micras. Cuando decimos 0,3 micras, quizá que no nos hacemos una idea del tamaño que estamos hablando. Pero, he detectado este dato curioso para que sepáis un poquito. Hablábamos de 0,3 micras, lo que tiene que absorber un aspirador en obra, ¿verdad? Según normativa, 0,3 micras. ¿A quién sabría decirme el grosor del cabello humano? ¿Cuántas micras tiene? ¿Nadie? ¿20? ¿30? ¿Alguna? Decirme algo en voz alta. ¿30? ¿3? El grosor del cabello humano es de, bueno, va variando, pero de 90 a 180 micras. Y estamos hablando de partículas de 0,3 micras. ¿Vale? Venga, segunda oportunidad. Granos de sal. ¿2,50? ¿2,50? ¿2,50? Pues no, y eso lo he buscado, ¿eh? Es de 60 a 90, es más pequeño que el pelo. ¿Vale? O sea, haceros una idea del tamaño que está aspirando el aspirador, ¿eh? De las partículas de las que estamos hablando. Y luego comentaros que no haya equivocación a nivel de normativas. Esta normativa de 2013 de aparatos electrodomésticos y aspiradores que funcionen en el mojado en seco, la parte 2, 69, que autoriza desde 2013 a utilizar para polvos de cuarzo un aspirador clase M o clase H. Pero bueno, también nos permite el clase M. ¿Vale? Son dos normativas. Una es normativa europea de inhalación de polvo y otra es para aparatos electrodomésticos. Como os he dicho, a nivel de aspiración, pues bueno, podemos acoplar todo tipo de herramientas para perforar, pulir, cortar. Y sería acoplarlo junto con el aspirador y trabajar siempre aspirador y herramienta. Pues regatas con ronadoras, amoladoras, cortas sin polvo, pulidora para revestir superficies o lizar paredes. Todo esto se puede acoplar dentro del aspirador, de cualquier modelo que tenemos, y trabajar con siempre absorción de polvo. También tenemos este accesorio, que es muy fácil de explicar con este vídeo. Lo tenemos en tarifa y se vende, la verdad, que muy poquito. Pero a mí me encanta. Simplemente con el aspirador, con la propia aspiración del aspirador, que hace efecto ventosa, se engancharía al soporte y tú perforas mientras se está absorbiendo ese polvo. Un accesorio de plástico, de polietileno, que incorporas y la diferencia es abismal, es muy fácil de ver en el vídeo. Y es un accesorio que tenemos en tarifa incluso, pero la verdad que poca gente conoce. Por último, bueno, casi, ya estoy acabando. Simplemente comentaros que tenemos toda una gama de plataforma de 18 voltios, que trabajamos con la misma, es decir, todas estas herramientas funcionan con la misma batería de 2 amperios o 5 amperios. Habéis estado abajo, las habéis probado. Tenemos, sobre todo a nivel de plaquista, pues hablar del láser, que tiene tres planos, 660 grados, con el láser en verde, es un IP54, tenemos dos tipos de soporte. Bueno, lo podéis ver en el stand. Tampoco quería entrar mucho en tema de productos, sino hablar un poquito de normativa de inhalación de humo. Tenemos la atornilladora P18, para atornillar lo que serían las placas de yeso laminado sobre el perfil metálico. Tiene hasta 5.000 revoluciones por minuto, también con la misma batería. Nuestro martillo de 2 kilos y de 2 julios de potencia, que puede perforar hasta 20 milímetros de diámetro en hormigón. Y la amoladora, con muy poquito mantenimiento, incluso podemos coger el filtro con la mano, sin ningún tipo de herramienta, limpiarlo y volverlo a colocar. ¿De acuerdo? Tiene 8.500 revoluciones por minuto y el diámetro del disco es de 125. Todas estas herramientas son tecnología brushless, que significa que no tienen escobillas. ¿De acuerdo? Con todo lo que eso se refiere, mayor vida, más tiempo de uso, más potencia, más eficiencia. Y por último, hablamos del speedbook, que también tenemos en el stand. Esta herramienta, en Francia, nos dijeron que no la consideran como una herramienta como tal, sino que es un sistema de instalación. ¿Por qué es un sistema de instalación? Con la misma herramienta yo puedo atornillar, perforar y golpear todo ese tipo de anclajes. ¿De acuerdo? A primera vista es un simple martillo, de más de 3 kilos, 3,2, quiero recordar. Pero en el vídeo, que con eso ya finalizaré, podéis ver un poquito en qué consiste este martillo, o este sistema de instalación. ¡Gracias! 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 con una pestilería ladramos, atentamos y acondillamos al aire ciengres leo el guión se Tanto con paso como con punta, con cualquier tipo de punta. En el caso de un traje de extensión, lo podemos golpear con el propio martillo y luego realizarlo para realmente estar adecuado. Bien, y con esto vamos por finalizada la exposición. Bueno, no sé si conocéis el Speedball, lo tenemos allí, que permite hacer todo este sistema de aplicaciones. Y no sé si tienes alguna duda. En cuanto a normativa, no he querido tampoco hacerlo extenso. Y bueno, en cuanto a las micas, que vaya entrando en la cabeza el tema de inhalación de polvo, que es importante. No solo hablamos de golpeos o de caídas en altura, sino que la inhalación de polvo puede provocar grandes enfermedades a largo plazo. ¿Tienes alguna pregunta? Mi nombre es Ana Pallares, soy de Placo y de Isober. Y me parece muy importante saber si este tema de normativa está incluido en las formaciones profesionales y todo, para que desde la formación seamos todos conscientes de los riesgos que hay, pero también de las soluciones que hay. Bueno, a nivel de formación de FP, me consta que no es algo que se haga en los colegios. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, gente que probablemente seáis de… ¿Habéis hablado de este tema? ¿Lo habéis comentado en algún centro? De momento no, ¿verdad? No es un tema que se trate. Nosotros cuando colaboramos con muchos colegios, centros de FP y demás, y siempre hay una parte de formación que también hacemos de inhalación de humo. No solo hacemos de aplicación o de herramienta o de fijación, sino que también a nivel de riesgo en las volares es algo que nosotros incluimos en nuestras formaciones, porque no es algo que se dé en los colegios o centros de FP, desgraciadamente. Pero bueno, hemos visto enfermedades que pueden aparecer a lo largo de los años y son enfermedades complicadas. No es algo que pueda salir. Una vez queda crónico, es difícil salir ese tipo de enfermedades. Bueno, ha sido interesante. Muchas gracias a todos por venir. Y explicaros también que hoy hacemos un sorteo de tres pulsas, la herramienta que habéis visto de clavado, que le puede tocar a todo el mundo que ha entrado a la feria, tanto a colegios como a instaladores. Y nada, no tengo la hora exactamente. Creo que es dentro de una horita más o menos. Y sorteamos tres pulsas. ¿De acuerdo? Así que bueno, si os toca algún centro o algo, también será bienvenida, seguro. Gracias.